Hola a todos, hoy os traigo un tutorial sobre el arma del sable, entonces vamos a ver este bonito arma, ya sabéis que es mi arma preferida porque yo era sablista, entonces bueno, os voy a explicar una continuidad del primer taller que hicimos del arma del sable donde os explique las acciones básicas y como empezaríamos a trabajar con este arma. Bueno, ¿de qué vamos a tratar hoy con el arma del sable? Muy rápido, un rápido repaso del sable, hoja con la que juntamos todo el tocado, vamos a tocar con el filo contra filo planos y esto cae de punta, cazoleta y puño. Arma de convención, recordad que las armas de convención son las que se rigen por prioridades, ¿eso qué significa? Que el atacante, quien va hacia delante, si yo termino una acción ofensiva el tiempo que el otro termina una acción contraofensiva al mismo tiempo ganaría el tocado quien lleva la acción ofensiva, quien lleva la prioridad. Recordad, arma de convención. Bueno, ¿de qué vamos a tratar hoy en el taller? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a tener muchas cosas muy interesantes y que os voy a ir explicando poco a poco. Vamos a ver estas acciones. Los ataques, las acciones compuestas, los ataques compuestos, las paradas, las paradas respuestas y contrarrespuestas, las contrarrespuestas también compuestas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a combinar todo, desde un ataque simple a una defensa y una acción más compleja combinando todo. Os he puesto diferentes definiciones, pero sobre todo, os he puesto las definiciones que yo interpreto más leibles para vosotros. Por eso, muchas os resultará familiar o a lo mejor si lo leéis en libros de autores, pues no son las mismas palabras, pero yo creo que es con las palabras que más se definen estas acciones. Bueno, pues vamos a empezar. Los ataques. Un ataque simple. ¿Qué es un ataque simple? La acción ofensiva inicial, ejecutada en un solo movimiento, extendiendo el brazo, amenazando continuamente a la superficie válida del apesario. Vale. Bueno, sabemos que las características que tiene un ataque en sable simple es que es la acción ofensiva hacia adelante, que empieza y se acaba en el mismo lugar. Yo empiezo a extender mi brazo, dividiéndolo a la cabeza y termino tocándolo a la cabeza, ¿de acuerdo? Es un ataque simple. Sabemos que el ataque simple, ¿de acuerdo? Cualquier ataque, lleva la prioridad en la acción ofensiva. Lo vuelvo a decir anteriormente como os he comentado. Si yo voy atacando y toco y el contrario lanzo un golpe, yo no haya tocado porque llevo esa prioridad. Bueno, ataques simples e indirectos. Los ataques simples e indirectos son la acción ofensiva inicial en una línea, pero que al finalizar en otra línea por una reacción contraria no provocada por mí. ¿Me explico? Yo empiezo a hacer un ataque. Imaginaos que yo lanzo un ataque a la cabeza, pero entro. De repente mueve la mano, y se cubre a la cabeza. Y yo me veo obligado a cambiar de línea. Eso sería un ataque simple e indirecto, ¿de acuerdo? La intencionalidad a mí era tocar a la cabeza, pero ¿qué pasa? Con una reacción que él ha ejecutado, que ha sido un aparado, un movimiento a la mano, me veo obligado a cambiar de línea, ¿de acuerdo? Eso es como podríamos decirlo en un ataque simple e indirecto. Y ya luego tendríamos los ataques compuestos. Los ataques compuestos están compuestos, como lo dice la palabra, de dos acciones, de dos tiempos o más tiempos. Es la acción compuesta, que se compone de dos tiempos o más, donde la intención es generar una acción del contrario. Normalmente es la parada. Esta acción se termina cinta. ¿Me explico? Y esto quiero que lo tengáis muy claro para que veáis la diferencia entre un ataque simple e indirecto y un ataque compuesto. Si yo voy atacando, le hago creer que le voy a tocar un blanco. ¿Para qué? Para que mueva la mano y se vaya a defenderse, ¿de acuerdo? Me va a despejar otro blanco. Imaginaros que mi maniquí mueve la mano hacia cuarta, me descubre el blanco del flanco y yo tocaría en mi flanco, ¿de acuerdo? Esa acción se llama cinta, cinta y golpe, ¿de acuerdo? Imaginaros que yo no tiene la mano en tercera, yo hago una cinta al blanco, él cubre tercera, golpe a la cabeza. Esas son dos acciones. Es diferente a que si yo lanzo un golpe y él va a parar sin que yo quiera hacerle el engaño, eso se convertiría en un ataque simple e indirecto. Siempre que es un ataque compuesto hay una intencionalidad de engaño, intencionalidad de hacerle creer, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las cintas más comunes? Podemos hacer cinta a cualquier blanco, pero didácticamente siempre enseñamos un orden de cintas. El primero sería cinta a la cabeza, el contrario iría a cubrirse a la parada de cuarta, golpe al flanco, y cinta al flanco, iría para la tercera, golpe a la cabeza. Ahora os pregunto, si yo tengo una persona en frente mía en guardia, ¿le haría cinta al flanco? No, porque ya está en una guardia. Lo que quiero es que mueva la mano, quiero que mueva la mano. Entonces, no voy a provocarle a una línea que ya está cerrada, voy a provocarle a una línea que está abierta a la cabeza o al flanco. Cabeza o flanco. Vamos a continuar. Porque luego vamos a ver más las cintas. Las acciones de defensa. Las acciones de defensa, la acción de defensa, que consiste en desviar o detener con el arma una acción ofensiva del contrario, se llama parada. El sistema defensivo del sable está compuesto por diferentes paradas. Tenemos la guardia, que es la parada de tercera, la quinta, que nos cubre la cabeza, la cuarta, que nos cubre el travesón, la segunda, que nos cubre la parte baja de la mano y la parte baja del flanco, y la prima, que nos cubre también el travesón y los golpes que vienen en punta. Hay dos sistemas. Esto lo he puesto porque, bueno, me parece bastante correcto, porque yo muchas veces me habéis oído hablar de la escuela húngara, de la escuela francesa, que sobre todo la escuela más que seguía en nuestra esgrima. O sea, de todo, la mía seguía mucho la escuela francesa porque es donde más formación yo tuve. Hay dos sistemas defensivos. El sistema Borsodi, que se caracteriza, las paradas se ejecutan con el brazo flexionado, ¿de acuerdo? Recogido. Y tiene tres posiciones, que son la parada de tercera, la parada de cuarta y la parada de quinta. Parada de tercera, parada de cuarta y parada de quinta. Y luego está, bueno, el origen de este sistema es el origen a su húngaro. Luego está el sistema Sendegi, que se caracteriza por tener una acción de parada con el brazo semi-extendido, alargado en tres cuartos, ¿de acuerdo? Y recoge tres posiciones, que son la posición de segunda, la posición de prima y la posición de quinta. Si veis, nosotros el sistema de enseñanza, cuando empezamos a enseñar el sistema defensivo a los niños o a un adulto o a cualquier alumno, empezamos por este sistema y luego cuando ya va avanzando, metemos ya las paradas de segunda y la parada de prima. Pero siempre original está la parada de quinta porque es la única acción con el brazo que nos puede proteger el golpe a la cabeza. Quiero que veáis la mezcla que tienen estos dos sistemas, que luego estos sistemas se entrelazaron y cuando ya se definieron las diferentes escuelas, pues ya cada uno señala un poco cómo ejecuta la parada. Por ejemplo, muchos maestros húngaros hacen las paradas con el brazo mucho más avanzado que así te fijas en cómo lo trabajan los maestros franceses. Para mí es importante el tener el brazo controlado en la defensa, no hacerlo muy extendido para ganar el tiempo de ejecución de la respuesta. Sobre el gusto de los colores, aquí hay opiniones para todo. Sigamos avanzando. La parada de cuarta, bien colocados en guardia, posición de cuarta, nos cubre el travesón y la figura. Cuidado, hoja recta, brazo flexionado, codo sepado del tronco. ¿De acuerdo? El ejercicio correcto sería ponernos enfrente del espejo, desde tercera a cuarta. Tercera, cuarta. Tercera, cuarta. Un fallo muy grande que se comete es que cuando hacemos la parada vamos a buscar el hierro. El hierro tiene que venir hacia nosotros, no tenemos que ir nosotros hacia el hierro. La parada es una posición. Yo no avanzo a llegar al hierro. ¿Por qué? Porque si yo hago este gesto y me hacen una acción compuesta y tengo que cambiar a una segunda parada, no conseguiría llegar. Entonces, posición, posición, posición. Pasaríamos a la parada de tercera. La parada de tercera nos cubre el flanco y la figura. Hay maestros que colocan la mano en una posición de ausencia de hierro y hacen este gesto para parar tercera. Yo prefiero tener la mano ya en posición de tercera que ya estamos cubriendo y solo nos tenemos que encargar de parar cuarta y de parar quinta. Posición de tercera. Es bueno que desde cuarta vaya la parada de tercera siempre cubriendo bien el blanco y que no haga este gesto porque pasaría lo mismo. Si me hacen acción compuesta no llegaría a hacer la segunda parada. Esto y esto. Importante. Uno, otro. Uno, otro. Parada de quinta. Nos cubre la cabeza. Codo flexionado. Por encima y por delante la cabeza con un palmo. Punta un poquito elevada. Ahí. Si hago esto no voy a ver la hoja. Tengo que ver la hoja con mis ojos. ¿De acuerdo? En guardia, quinta. 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 Y juego con las tres paradas. Uno. Voy a ir jugando con las tres paradas para practicar. Posición de segunda. Media luna de dentro a fuera. ¿De acuerdo? Mi punta es que viene una media luna de dentro a fuera y donde tengo que poner la punta. Yo siempre digo que imaginemos que sale una línea imaginaria de la punta en pie y de ahí llevo mi punta. Pero no hagamos esto. No levantemos la mano. ¿Por qué? Porque la posición de segunda nos va a cubrir la cara baja de la mano y la cara baja del flanco. Sobre todo para los golpes lanzados que vienen al flanco los voy a tener con la parada de segunda. Parada de segunda. Ahí. ¿Veis? No muevo el antebrazo, solo muevo la muñeca. Ahí. Ahí. Antiguamente la parada de segunda se enseñaba ahí, sobre todo a caballería. ¿De acuerdo? Hoy en día la mano tiene el menor movimiento posible, solo hay una acción que lo que hace es pronar la mano. Y ya la parada de prima, que es una parada, yo las llamo como paradas de barrido, ¿de acuerdo? Que cubre en los golpes al travesón. Ahí. Cabeza por encima del brazo, no aquí. ¿De acuerdo? Ahí. Y de ahí podría hacer la respuesta. Prima, cabeza. ¿Qué detienen los golpes que vienen al travesón? Y también los golpes que vienen en estocada de punta, ¿de acuerdo? Entonces, la punta también la puedo parar con cuarta, pero también la puedo parar con parada de prima. Bueno, pues ya sabemos las paradas. Clasificación de las paradas por su ejecución. En sable utilizamos las paradas de tac o tac. O sea, a mí me tiene un golpe, tac, paro, y a continuación con un texto. A diferencia que en España y en Florete, que muchas veces las paradas son de paradas de oposición, cerrando la línea, en sable no. En sable son acciones de parada, respuesta. Parada, respuesta. Tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. Paradas de tac o tac. Luego están las paradas circulares. Las paradas de tac o tac o las paradas circulares son las que más se utilizan, que son las paradas de contra. Las paradas de contra son las que mi mano ejerce un movimiento circular para desviar el golpe al contrario sacándolo fuera del marco amenazado. Parada de contra de tercera. Cuarta. Parada de contra de cuarta. De acuerdo? Son las más utilizadas. Quinta. Parada de contra de quinta. Yo, sinceramente, ni lo trabajo ni tampoco lo veo hacer mucho. Sobre todo, cuando más se hace es cuando se hace mucho en distancia. ¿De acuerdo? Sobre todo se hace más barriendo de abajo arriba a la quinta que desde quinta haciendo una contra de quinta. ¿De acuerdo? Las que más vamos a utilizar de paradas circulares. Parada de contra de tercera. Cuarta. Contra de cuarta. Segunda. Contra de segunda. Sobre todo en acciones largas de distancia para proteger otra vez. ¿De acuerdo? Utilizadas. Contra de tercera. Cuarta. Contra de cuarta. Paradas circulares. Recordar. Se inicia y se acaba. En la misma posición. Lo que hacemos es expulsar el hielo del contrario. Fuera del blanco amenazado. ¿De acuerdo? Si la hoja está aquí del contrario. Al hacer la circunferencia. Yo saco la hoja del contrario. Vale. Ahora. Yo le doy mucha importancia a las paradas. En función de su distancia. El tirador de sable tiene que apreciar muy bien cuando ejecuta la parada en qué distancia quiere tomarla. Quiere ejecutar esa parada o se obliga a tomar esa parada. Cuando yo ejecuto una parada en una distancia corta. El contrario me amenaza. Yo paro. Una distancia corta que significa que mi respuesta no se ve obligada a realizarla con ningún desplazamiento. Yo hago la respuesta directa. Yo puedo hacer una preparación. Paro y contesto. Eso se define como parada en una distancia corta. ¿Vale? No es necesario hacer ningún desplazamiento. Parada en una distancia media. Parada media. Es cuando yo hago una parada y me veo obligado a tomar una distancia mayor a tomar una distancia mayor. ¿Para qué? Para responder y tener que hacer un desplazamiento. O un fondo o como máximo yo pongo marcha fondo. Paro y contesto. Paro y contesto. Cuando hacemos una respuesta en distancia media que no es directamente con fondo. Yo siempre digo que la mano se tiene que quedar en la defensa. Para evitar que el contrario deje la punta y me pueda tocar y ganarme el tiempo sobre mi respuesta. Muy importante. Yo paro y de aquí hago marcha con la mano en la defensa y saco la mano. Si yo hago paro, muevo la mano y el otro tira un golpe que se llama remis, ¿de acuerdo? Y toco, me podría ganar el tiempo sobre mi respuesta. Entonces es muy importante, muy importante que la mano se quede en la defensa en una parada media. Parada larga. ¿Cuándo vamos a hacer esta parada larga? Por ejemplo, el adversario medio hace un ataque y ¿qué sucede? Yo he hecho una respuesta, no puedo hacer una respuesta media porque el adversario se va, entonces ¿qué se convierte esto? En una acción ofensiva larga. ¿De acuerdo? Entonces las paradas largas son las que nos van a obligar a sobre todo a ejecutar una respuesta con mayores desplazamientos y entonces esa respuesta en que se convierte en una acción ofensiva, en una acción de ataque. ¿Simple? ¿Simple indirecto? ¿O compuesto? Como veamos que será la situación. Bueno, pues ya hemos visto tipos de parada, parada de tacotac y paradas circulares que son las que yo más trabajo y las que veo más utilidad, ¿de acuerdo? Las paradas en función de su distancia, parada corta, parada de respuesta directa, sin desplazamiento, parada media, parada de respuesta en que la respuesta se necesita o un fondo o una más fondo, no más y ya la parada larga, que es cuando la parada me obliga a tomar mucha distancia y la respuesta voy a tener que meter varios desplazamientos, entonces esa respuesta se va a convertir en una acción de ataque ofensivo larga. Las respuestas. Se define como respuesta la acción ofensiva ejecutada después de haber parado un ataque. Sabemos que en sable, cuando yo paro, tengo derecho a responder. ¿Por qué? Porque la parada, aparte de defenderme y evitar el tocado, roba la prioridad al adversario, roba esa ventaja. Entonces, cuando yo paro, tengo derecho a responder, como hemos visto. ¿Qué pasa? Si a mí me paran, ataque, parada, respuesta, me paran y ya me responden. Si me toca esa acción suya, eso ya se define como contrarrespuesta. ¿Qué es la contrarrespuesta? Yo siempre lo digo lo más sencillo posible. La contrarrespuesta es la segunda respuesta que se ejecuta en una fase de armas de parada-respuesta. La segunda respuesta que se ejecuta en una fase de armas de paradas. Ataque mío, parada suya, respuesta, paro yo, contrarrespuesta. Ya se llama contrarrespuesta. Ataque mío, parada, respuesta suya, parada, contrarrespuesta, parada, contrarrespuesta, toca. A partir de ahí, siempre que se ejecute una respuesta, lo vamos a definir como contrarrespuesta. Muy importante que nos quedemos con ese apunte. Es la segunda respuesta que se ejecuta en una fase de parada-respuesta. Es lo más sencillo. ¿Y qué pasa? Tanto las respuestas como las contrarrespuestas, ¿cómo pueden ser? Pueden ser simple directas, simple indirectas o compuestas. Igual que lo hemos hecho con los ataques simples. ¿Cómo es un ataque? Simple directo, simple indirecto o compuesto. Entonces, ¿me explico? Me lanzan un golpe. Yo paro y contesto. Eso lo vamos a definir como ataque, parada, respuesta, simple. Porque mi parada, la respuesta se inicia y se acaba en una línea. Imaginaros que yo paro y voy a contestar. Y él mueve la mano y se va a parar quinta. Y yo me veo obligado a tirar a otro blanco. ¿Cómo se llamaría esa acción? Sería una respuesta indirecta. ¿Pero qué pasa? Ahora, yo paro y quiero engañarle. Voy a hacer una respuesta en dos tiempos. Con cinta y golpe. ¿Cómo llamaríamos esa respuesta? Respuesta compuesta. Porque está compuesta de una o más acciones. Yo podría haber hecho cinta, cinta, golpe. Son dos acciones, tres tiempos, un tiempo, dos tiempos, tres tiempos. Bueno, para dar respuestas simples, para dar respuestas simple indirectas, para dar respuestas compuestas. O contrarrespuesta simple, contrarrespuesta indirecta, contrarrespuesta compuesta. Recordar, la parada respuesta, la acción que tomo para tener el golpe contrario, la respuesta puede ser simple directa, simple indirecta o compuesta. Contrarrespuesta. Resumiendo, segunda respuesta que se ejecuta en una fase de armas de parada respuesta, que pueden ser simple directa, simple indirecta y compuesta. Respuestas y contrarrespuestas compuestas. Ahora, aquí ya viene el... ¡Jo! Tengo que memorizar esto. Vale, tenemos que memorizarlo, pero tenemos que entenderlo. Tenemos que entenderlo. ¿Cuándo será una respuesta compuesta? Como os he dicho antes, cuando está compuesta de uno o más, de dos o más tiempos. Entonces, a mí me gusta enseñaros unas respuestas compuestas lógicas. Sobre todo, ¿por qué lógicas? Por el movimiento de la mano del adversario y la posición del arma. Entonces, la respuesta compuesta, hemos dicho que es cuando yo paro el golpe del adversario y me obliga o quiero hacer finta y golpe. Finta y golpe. ¿Por qué hago finta y golpe? Porque imaginaros que yo he hecho parada, respuesta de cuarta y me ha parado. Otra vez. Parada de cuarta y responde al travesor y me para el travesor. Pues ya le tengo que engañar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Parada de cuarta y voy a hacer una amenaza. Finta, golpe. ¿Qué para las respuestas compuestas vamos a hacer? Desde cuarta, finta al travesor, golpe al flanco. Desde quinta, finta al flanco, golpe a la cabeza. Y desde tercera, imaginaos que yo paro tercera, finta a la cabeza, golpe al flanco. Un apunte muy importante que se me la finta. Cuando ejecutamos una finta, el mayor error que cometemos son dos. Uno, extender de una manera total el brazo. Ahí, esto es a mal. Porque si yo extiendo todo el brazo y en un momento es no adhesivo, no lo van a ver como una acción de finta, lo van a ver como una acción ofensiva que no toco. Entonces, si hago una acción ofensiva que no toco, la prioridad se pondría en el adversario. ¿De acuerdo? Entonces, primero error, estirar completamente el brazo de una manera muy agresiva. El brazo se tiene que estirar semiflexionado. ¿De acuerdo? Segundo error, meter la hoja. Hacer la finta con la hoja. Entonces, la finta se hace con la cazoleta. Yo tengo que amenazar con la cazoleta. Si hago esto y meto la hoja, la cazoleta, ¿de acuerdo? Al ir a la parada, me va a chocar el hierro y me va a parar y no me va a contestar. Entonces, tengo que hacer la finta siempre con la cazoleta. ¿Cuándo hago una finta con la hoja? Cuando estoy a una distancia más alejada. Cuando yo estoy a una distancia más alejada, hago una finta con la hoja, metiendo más la punta. Pero si estoy a una distancia media, por ejemplo de marcha a fondo, yo quiero hacer finta y golpe un macha a fondo. Yo no meto la hoja. No meto la hoja. Si meto la hoja es cuando me van a parar y me van a contestar. Bueno. Y ahora, todo esto vamos a ver cómo lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? Muy importante, tanto en trabajo de ensada como en trabajo con compañeros, con maestro tenemos que vigilar el gesto técnico tanto de golpe, vuelve a la cabeza, vuelve a la figura, me voy a poner con el maniquí, cabeza, figura, flanco, traveso. Y puedo trabajarlo con diferentes acciones. Dos, 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 dos. O uno, uno. ¿De acuerdo? Es muy importante. Cuando lo hayamos trabajado en el sitio, puedo hacerlo con marcha. Voy a poner esto a la cabeza por marcha a fondo. Primero el brazo siempre. Con fondo. Y ahí podemos combinarlo con diferentes desplazamientos. Dos, romper, marcha a fondo. Dos, romper, golpe directo, etc. Es muy importante que trabajemos la movilidad y el gesto técnico combinándolo. Siempre sacando la mano antes que las piernas. Vale. Las paradas. Muy importante. Queremos trabajar la parada en corta distancia, media distancia, media distancia. Pues acoplamos la distancia. ¿Qué voy a hacer para la respuesta? Cuarta, respuesta. Quinta, respuesta. Tercera, respuesta. Quinta, respuesta. Cuarta, respuesta. Tercera, respuesta. Segunda, respuesta. Prima, respuesta. Uno, dos. Vigilo la mano. Uno, dos. Que quiero hacerlo con parada media. Mete un romper. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Recordad, la mano en la posición de defensa, ¿eh? Si hago paso fondo. Uno, para evitar la reprise, la reprise del contrario. Uno, dos. Que tengo más distancia, inicio ataque largo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Combino. ¿Qué ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos a meter las acciones compuestas? A esta diapositivas? A esta. Lo hago en el sitio. Finta, golpe. Finta, golpe. Finta, golpe. Parada. 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 Finta, golpe. Finta, golpe. Que me veo que me sale bien. Pues puedo meter dos cintas. Uno, dos, tres. ¿Cómo lo voy a hacer? Brazos en progresión. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Qué quiero hacerlo con desplazamientos? Pues muy ordenadamente. Uno, dos. Uno, dos. Recordad, solo gazoleta, no hoja adentro. Uno, dos, tres. Uno, dos. Pues nada, vamos a complicarme un poquito. Composiciones de parada, respuestas compuestas. Primera, pie quieto. Cuarta, travesón, flanco. Quinta, flanco, cabeza. Tercera, cabeza, flanco. Tercera, cabeza, flanco. Quinta, flanco, cabeza, cabeza. Segunda, flanco, travesón. Segunda, flanco, travesón. Podemos combinarlo muchas veces en el sitio para, sobre todo, vigilar que ejecuto la parada bien y a continuación hago la cinta marcando bien el flanco. Oye, pues lo voy a hacer con desplazamiento. Parada media. Uno. Parada de cuarta. ¿Cuál sería la respuesta compuesta? Travesón, flanco. Cinta, marcha. Uno, golpe fondo. Dos. Parada de quinta. ¿Cuál sería la respuesta compuesta? Flanco, cabeza, uno, dos. Ahora vamos a ejecutar la parada media. Respuesta compuesta desde la parada de tercera. Finta a la cabeza, golpe al flanco. Parada media. Respuesta compuesta desde segunda. Finta al flanco, golpe al travesón. Bueno, esta es la combinación de acciones que podemos hacer con parada media. Ahora, por ejemplo, lo vamos a convertir en parada larga. Como no tengo mucho espacio, lo voy a hacer pequeño en desplazamiento. Abriríamos distancia, paramos cuarta y de aquí iniciaríamos pies pequeños. Y, por ejemplo, puedo hacerlo con puesto uno, dos. O, por ejemplo, con segunda. Parada en segunda en distancia larga, sería el adversario, imaginaroslo, y haríamos uno, dos. Imaginaos que ha movido la mano de tercera. ¿De acuerdo? Parada de quinta en distancia, inicio me hacen ofensiva, y puedo hacerlo directo o compuesto. Es importante que combinemos todo esto, podemos hacer una composición grande, ¿eh? Parada respuesta. Parada en distancia media, respuesta directa. Parada en distancia media, respuesta compuesta. Imaginaos que el otro se va y entonces se convierte en una acción larga. Voy haciendo uno, dos. Parada en distancia larga, respuesta larga con dos cintas. Uno, dos, tres. Podemos combinarlo tantas maneras como queramos, sobre todo dándole realismo a la acción. Bueno, esto es lo que quería que veáis un poquito de estas acciones, y sobre todo lo que quiero es que vigileis muy bien el gesto técnico. Sabéis que sin la técnica, luego cuando lo apliquemos a la táctica, es complejo que la táctica se haga bien si no se oculto bien el gesto técnico, por ejemplo. Si yo preparo en el centro de la pista y quiero hacer parada respuesta y tengo que romper, si no coordino bien el gesto de la parada con romper, voy a destiempo, ya no me va a salir ese planteamiento táctico que voy a tener. Lo que hemos hecho con esto es poner nombre, el nombre que da la teoría a las acciones que sabemos. Trabajamos desde la base con la teoría, el gesto técnico, y ese gesto técnico ha aplicado a la táctica. Por eso es muy importante que guardemos cada parcela de la enseñanza. Espero que os haya servido el tutorial. Sabéis que nos podéis hacer cualquier consulta en el correo de club, en info arroba clubesimamadril.com o en nuestras redes sociales, tanto en Twitter, Facebook e Instagram. Os invitamos a que os grabéis o hagáis unas fotos haciendo estos gestos y que no lo mandéis y así lo publicaremos en nuestras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo tutorial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!